La pueden poner de tres formas, la estática, la que parpadea muy rápido, esta que es así, vienen con estos compartimentos, miren es la más grande, la chiquita que es como, también la ocupan como cosmetiquera y el monedero, igual todo viene grabado igual. Hola corazones de Sibanum, con su saludo de parte de su canal Novedades Lupita y el día de hoy estamos aquí en la plaza La Fuente del Dragón, local 16. Estamos con Novedades Lili, les vamos a hacer actualización de todo lo que ellos tienen ahorita, sobre todo para temporada del 14 de febrero, que tienen muchas, muchas detallitos para ustedes, nos va a atender la señorita. Lili, miren ahorita nos llegaron de estas carteras para damas, son de la marca Polo, este es muy buen material, vienen como de tipo piel y viene toda marcada, miren. Tiene aquí compartimento para las tarjetas, los billetes, monedero y en esta parte de aquí puede caber el celular, así viene y cierra perfectamente bien. Les digo, todo viene marcado de Polo y hay varios colores, está en verde, en rosa, gris, negro, son seis colores diferentes. Estas están en 130, 125 por docena. Ahorita también para estos detallitos del 14 nos llegó esta de peluche y tiene luz, estos ahorita se nos están vendiendo mucho. Miren el detalle del cierre viene con pompón, viene la luz así y aquí viene por dentro los cambios. La pueden poner de tres formas, la estática, la que parpadea muy rápido y la que es un poquito más lenta. Igual este tiene cierre para tarjetas, monedero, igual les puede caber aquí su celular y cierra muy bien, es de buen tamaño este. Y hay varios colores. Sí, hay varios colores y modelos, este es conejito y tengo puerquito. Estas están en 65 mayoreo, 60 por docena. Ahí está, son varios, varios modelos. También tenemos las de caballero, que esas las seguimos trabajando todo el año. Es de la marca Hermes, hay varios modelos. Viene así en su casita y ya lista para regalo para venta. Y hay varios modelos en varios colores. Por ejemplo, este está en café, negro y azul, que son los colores más vendibles. Están en 50 mayoreo, 45 por docena. Y recuerden que ustedes escogen su docena, nosotros les mandamos el catálogo. Y ya ustedes checan ahí los modelos que les gustan. Tenemos con cierre, tenemos de diferentes modelos. Aquí para que ustedes escojan. También hay color como mielecita, todos los colores que más se venden para caballero. 50 mayoreo, 45 por docena. Y vamos por acá también para caballero. Tenemos estas pecheras. Estas vienen en tres colores. En negras, café y como color miel. Estas vienen en... ¿Dónde las que les llaman? Estas se las ponen adentro del chaleco. Y no se ven. Y tiene un compartimento grande para el celular. Miren, de hecho aquí no se ve porque está muy amplio. Vienen cierres ocultos para el dinero. El cambiecito. Viene también, en esta parte de aquí les puede caber un iPad mini. Y también tiene un compartimento secreto por lo cuarto de atrás. Esta es 90 mayoreo, 85 por docena. Y son tres colores diferentes. Café, miel y negro. Vienen así. Estos se venden muy bien para caballero. También tenemos cangureras de dama. Estas están en 125. Hay en morado, verde, rojo, negro. Todos estos se los venden súper bien. Tenemos estos canguros igual a 125. Para dama ahorita les mostramos otros. Tenemos los canguros bao. Estos son los que se reflejan con la luz neón. Miren. Y este viene súper bien hechocito igual en 125. Viene así, muy amplio. Viene todo completamente cubierto. Y en la parte de adentro trae otro compartimento. 125 mayoreo. 120 por docena. Y pueden solucionar sus docenas de varios modelos. Pueden llevarse de esta larga, de la bao. De esta otra que es como la que está aquí en media. Igual esta es de como tipo tela. Y vienen varios compartimentos. Luego la dejan frente. Varios compartimentos para que ustedes puedan echar sus cambios, su dinero. Incluso trae una bolsa en la parte de atrás que viene oculta. De estas pueden sortir ustedes su docena y las quedaría en 100 dólares. Y también me llegó ahorita esta que es de Mickey Mouse. Todo la de Mickey Mouse. Es de la marca Gucci. Así viene. Viene igual con su banda como la marca Gucci. Y esta se puede colgar o se puede poner como canguro. Se puede utilizar así como bolsita. O se la pueden colocar así como cangurera. Como cangurera. Esta se vende súper bien. Viene en cinco colores diferentes. Blanco. Negro. Este como cafecito. Este otro. Y uno que es como más grisito. Ahí están. Son cinco colores diferentes. Este se vende súper bien. Igual pueden surtir su docena con todos estos modelos que ya les mostré. Les quedan en 125 mayoreo. 120 por docena. Tenemos también, les digo que se vende muy bien lo de Mickey Mouse. En cartera igual de la marca Gucci con cadena. Este es de doble cierre. Este está en 85 mayoreo. 80 por docena. Igual trae tarjetero, monedero. Y cabe un celular. Pero más pequeño. Un mini celular. Ahí cabe. Pero la ventaja es que se cuelga y se la lleva muy bien. También tengo como estas. Que son las carteras polos. Igual estas vienen varios modelos. Y estas para regalito vienen en su cajita. Miren esta igual trae varios compartimentos. Viene con su asa para colgarse. Y esta viene lista para regalo en la cajita. Igual todo viene marcado de polo. Así viene su caja. Y son seis colores. Hay en azul, negro. Este otro como camel. Verde, amarillo. Hay varios, varios modelos que tenemos. También nos llegó esta cartera de Mickey Mouse. No sé si se alcanza a ver el grabado. Este está en 65 mayoreo. Es de la que cuelga igual. Trae varios compartimentos. Es como esta. Igual aquí sí que hay un celular. Viene para su correo para que se cuelgue. Trae compartimento para las tarjetas. Monederos. Los billetes. Y esta viene en rojo. En negro. En camel. En rosa pastel. Y en vino. Aquí están bien azul. Así están los colores. Este está en 65 mayoreo. 60 por docena. Esta se nos está vendiendo súper bien. Es de Mickey Mouse. Este portacelular. Que igual trae para colgar. Este trae doble cierre. Miren. Así viene. Igual cabe el celular. Trae otro cierre para las tarjetas. Y este podría ser para el cambio. Y queda muy bien. Como para las que se vienen al centro. Y nada más traen llaves. Lo esencial. Aquí les cabe súper bien. Y se cuelga. Este está en 100 de doble cierre. Obtengo este otro de un cierre. En 85. Este es el que se le desprende el monedero. Entonces ya lo pueden usar siempre. Y ya cuando van a salir. Aquí nada más le ponen el portacelular. Y ya se lo cuelgan. Este también hay varios colores. Tengo como estos de tipo vinil. Y tengo este como de tela que es satinado. Fíjese si se ve la diferencia de textura. Tengo de los dos en 80 mayoreo. 75 por doceno. También tengo como estas bolsitas muy prácticas. Que son como estos que cuelgan. Hay varios modelos. Estas están en 85 mayoreo. 80 por docena. Y así quedan bien. Este igual es para colgarse. Este es un poquito más grande que el portacelular. Tiene con sus bolsas. Tiene con varios compartimentos. Trae también su muñequera. Y hay varios colores. 85 mayoreo. 80 por docena. Hay en verde militar. En color como camel. En rojo. Rosa. Negro. Lino. Son seis colores me parece. Así más este. Este es como acostado. Este está 5 pesos más caro. 90 mayoreo. 85 por docena. De este igual hay colores. De este igual hay colores. Tiene con varios compartimentos. Y este también lo pueden usar como cangurera. O colgarse así para bolsita. De este igual son los mismos colores los que tenemos. Y así viene. Muy práctico también. Sí. Hay varios compartimentos aquí. Y se ve muy bien. Se vende muy bien ahorita para los regalos. También por acá tenemos este. Esta bolsita como tipo monedero. Este es como clon de la Converse. Miren. Vienen todo. Todo. Bien forradito. Este es un monedero amplio. Viene con su muñequera. Y aquí igual si les cabe su celular. Pueden aquí poner sus billetes y sus cambios. Sus llaves. Se la colgan y súper bien. Este igual son todos estos colores. Negro. Rojo. Café. Azul. Verde militar. Hay varios, varios monederos. Ahorita sí tenemos. Muchos modelos. Para esa temporada que ya se avecina, chicas. Todo esto son muy, muy buenos detalles para regalos. Y súper prácticos. Miren. Este es un monedero de la marca Kiara. Es igual como un poquito más chiquito. Y este es de tela. Este es de vinil. Pero este lo que trae es que trae su asa para que se cuelgue. Están al mismo precio. 80 mayoreo. 75 por docento. Como bolsita de mano. Como bolsita. O trae igual su muñequera. Este igual hay rosa, vino, negro, azul. Y como colores de camel. Tenemos ahí varios modelos. Igual pueden surtir su docena mitad y mitad. Y les queda al mismo precio. Para los que igual van empezando su negocio. Este nos pueden decir que les surtamos. Y son varios modelos. El que se sigue vendiendo mucho es este monedero. Que está súper práctico. Miren. Es de la palma de mi mano. Me cabe bien. Y aquí les puede caber bien los billetes. No se salen. Y este es este. Así nada más como para lo esencial. Y el cambiecito. Aquí también le pueden colgar sus llaves. Y es súper práctico. Porque está muy pequeñito. Este está en 50 mayoreo. Y acuérdense que son clones del Hermes. Bueno. Son re inspiraciones. Porque estas no vienen con marca. Es este modelo. Este otro modelo que viene liso. Pero el. La textura es muy buena. Estos están en 50. 45 por 12. Seguimos con lo de Mickey Mouse. Miren. Ahorita nos llegó este que es clon del Gucci. Ese viene con dos bolsitas. Que se pueden quitar. Y poner. Miren. Es la más grande. La chiquita. Que es como. También la ocupan como cosmetiquera. Y el monedero. Igual todo viene este. Grabado igual. Estas están en. 240. Miren. Así viene. Igual su. Su asa viene como el clon del Gucci. Se puede hacer más larga. Recuerden. Son tres bolsitas. Por 240. Por docena. Les bajan. 10 pesos. Y. Vienen. Aquí los colores. El café. Que es el clásico. Como color cremita. Este otro como cafecito. Este café oscuro. Y este es como más gris. 240. Y tenemos también las mochilas de Mickey Mouse. 120. No tengo las medidas aproximadas. Pero cabe un cuaderno profesional. Estas están en 190. Este igual es muy buen material. Es del resistente. Para las muchachas que se van a trabajar. O las chicas que se van a la escuela. Que llevan poquitos cuadernos. Este les queda súper bien. Y trae una bolsa secreta aquí. Para guardar el celular. O el dinero. Aquí les queda súper bien. Así les queda. Este está en 190. La mochila de Mickey Mouse. Viene con varios compartimentos. Y está ahí en café. Este es como negra. Este es café. Ah no es como gris. Este es café clarito. Y esta es la negra. Miren. 190. Están estas. Son cuatro colores. De la de Mickey Mouse. También para las señoras. Se nos vende muy bien esta. Que son como mariconeas. Las que les llaman. Esta es muy buena textura. Y este trae varios compartimentos. Igual las que venimos al centro. Nada más traemos lo esencial. Esta queda súper bien. Esta tiene un costo de 130. Y por docena les baja 5 pesos. Esta la tengo en negra. Que es uno de nuestros colores más vendibles. Rosa pastel. Este color que es como uva entre vino y uva. Este color cafecito claro. Y este que es el color mostaza. La verdad todos son súper combinables. Y se venden bien con mezcuyla. Les combina cualquiera. Cualquiera de estas bolsas. Pero si la clásica es la negra. Tenemos también estas mochilitas. Estas son un poquito más pequeñitas. Este si nada más es como para las cosas esenciales. No caben cuadernos profesionales. Este está en 150. Este es clon de la Louis Vuitton. Viene con los sellos. Y tengo esta otra. Esta nada más está en este color. Y este es clon de la Gucci. Vienen igual del mismo tamaño. Y esta es así. Vienen con esos compartimentos. Pero es muy pequeñita. Igual nada más como para llevarla al trabajo. Como esencial. Y ya. O tenemos estas que se pueden hacer mochilas. Y bolsas. Igual están chiquitas. Para llevar el perfume al trabajo. Por el teléfono, el monedero. Esta tiene un costo de 150 igual. Y tiene dos compartimentos. Así están. Y este igual está en negro. Está este color como ladrillo. Y este como. No es vino. Es como uvita. Este se vende súper bien. También estas. Que son como cangureras o bolsas. Se venden muy bien. Estas son de las grandes. Estas están en 125. Incluso estas las pueden combinar con las cangureras. Para hacer su docena. Igual este es grande como para ir al centro o al trabajo. En 120 por docena. Estas nos llegan seis colores. Hay vino. Hay roja. Hay rosa. Hay negra. Hay varios, varios modelos. Varios colores. En este modelo. Tenemos también estas mochilas de satín. Que aquí están exhibidas. Son estos cinco modelos. Los que tenemos. Estas son nacionales. Y están en 180. Estas recuerden. Se pueden hacer mochilitas. O se puede hacer bolsita. Con la misma asa. Ya trae ahí para ajustarle. Este es producto nacional. Y viene con varios compartimentos por dentro. Trae un cierrecito en la parte de adentro. Igual este le cabe en cuadernos profesionales. Miren aquí hay un cuaderno para que chequen. El tamaño más o menos. Porque luego me preguntan. Queda súper bien. Y todavía sobre espacio. Cierra bien la mochila. Igual como para la escuela. O las chicas que se venden a la universidad. O al trabajo. Les queda súper bien esta. Igual trae un cierre en la parte de adentro. De afuera. Por atrás. Por si se las cuelgan. Ahí ya pueden llevarse las cosas. Y ya sin problemas. Las tienen a la mano. 180. Y son estos cinco modelos. Hay de Frida Kahlo. Hay dos modelos de mandala. Hay este de mariposa. Y este otro en rosa. Son estos modelos. Y ahorita para las mamás. Nos llegaron estas. Que se venden súper bien. Nos llegaron ahorita todo diciembre. Se nos estuvieron vendiendo muy bien. Y ahorita también para los regalos de 14. Para darle un detalle a la suegra. A la mamá. Son tres bolsas. Está esta que es grandecita. Está esta otra. Que le pueden colgar esta cita. Y ya igual la usan como mariconera. Y esta la usan como cosmetiquera. O igual como mariconera. Vienen muy amplias todas. Y todas vienen. Aquí es el combo de tres piezas. Está en 300 por docena. En 2.90. Y vienen estos colores en azul. Lo que cambia es el color. Y el modelo. Hay rosas, azules. Negros. Este color como camel. Está este otro color más cafecito. Este otro color como un rosita. Pero como rosa palo. En rojo. Este igual como otro tono de rosita. Estas están en 300. Están en 2.90 por docena. Igual hay varios modelos. Nosotros les mandamos los modelos por catálogo. Miren aquí también están las carteras. Ahorita las carteras que más se nos venden. La verdad son de dama. Para los regalitos. Este es tarjetero, monedero. Y billetera. Están en estos colores. Estas están en 65 mayoreos. 60 por docena. Hay en vino, negro, azul, café, rosa. Están como entre color mostaza y cafecito. Son 6 colores. Y por docena. Recuerden que les queda en 60. Viene la docena surtida. Dos por modelo me parece. Dos por color. Tengo esta otra. Que es como inspiración de la Gucci. Aquí no es el símbolo como tal. Luego es inspiración. Estas están en 70. Es un poquito más grandecita. Trae igual monedero y billetera. Es un poquito más grande esta. Y esta está en 70 mayoreos. 75 mayoreos. 70 por docena. Igual son estos colores. Rosa, rojo, negro, camel y mostaza. Y me llegó también este de Mickey Mouse. Este se vende todo el año. Incluso puede combinar con la otra. Por si quieren hacer un combo de regalito. Este se desprende el monedero. Y este viene así su monedero. Y tiene como cartera y billetera igual. Y este igual hay colores. Es el rosa, el rojo, el negro, camel. Es el color como cremita. Son varios los colores. 65 mayoreos. 60 por docena. Sí, es que son los más de ahorita. Y me llegó también esta de dama. Nos han estado pidiendo muchas carteras ahorita para los regalos. Miren, este viene con el detalle del pompón. Esta está en... Viene con doble cierre. 55 mayoreos. 50 por docena. Igual viene monedero, cartera y billetera. Y es doble cierre. Es doble cierre el que trae aquí. Este viene en rojo, blanco, café, fuchsia, amarillo, gris y negro. Estos son los modelos de cartera para dama que tenemos ahorita. Igual les digo, todo por catálogo. Se los mandamos. Con nuestro perfil de watch ya está este disponible ahí. Seguimos trabajando la de caballero, les digo, la Homers. Que son varios modelos. 50 mayoreos. 45 por docena. Igual de esa misma marca nos llegó la de piel, que es otra textura. Miren, este es de piel. No sé si se acaso. Y esta es la de vinil. Como que se abrille un poquito más. Y este es un poquito más suave al tacto. Vienen así. Doble cierre. Viene igual como compartimento para las tarjetas. Es la misma marca, pero es de piel y de vinil. Incluso el color de las cajas cambia. La de piel es la azul y la de vinil es la gris. La de piel les queda en 80 mayoreos. 75 por docena, igual hay varios modelos, pero igual por catálogo les mandamos. Y ustedes eligen la que quieran. Y la de vinil tengo 12 modelos diferentes y en varios colores. Igual ustedes la eligen. La de vinil les queda 45. Y la de piel en 75. En bolsas es ahorita lo que nos ha llegado. Y ahorita vamos a ver que nos ha llegado de bisutería. Ay, miren, también tenemos esta bolsa de Mickey Mouse. Que es de la marca Slon de la Gucci. Está así. Viene con un compartimento en la parte de atrás, como una de adentro, como una división. Viene también para el celular o para el rimel, el lápiz. Esta es un poquito más chiquita de las que les he mostrado. Esta igual también como para una fiesta, para el trabajo. Porque es muy pequeña, como nada más para lo esencial. Esta viene en color café, en gris. Y en este como cremita, con tres colores. Esta está en 220 mayoreo. 215 por doceno. Ok, ahora vamos a pasar a todo lo que es la bisutería. La República, tenemos convenio con las paqueterías FedEx y Estafeta. Y ahorita soy yo la que está atendiendo personalmente el teléfono. Así que les doy un poquito de paciencia. Cuando puedo, les puedo hacer videollamadas. Y ya yo los atiendo con gusto. Si no por mensajito, más o menos me tardo un día en contestar. Pero sí contesto. Ya estoy como que agilizándome más en ese aspecto. Porque luego hay unos clientes que se desesperan. Pero sí, sí los atiendo. Yo los atiendo personalmente. No tengo ningún problema. Les puedo hacer videollamada cuando no hay mucha gente aquí. Y para que ustedes chequen la mercancía en vivo. Ok. ¿Tienen montos mínimos para hacer pedidos? No, no hay monto mínimo. Pero la paquetería es por su cuenta. Ajá. Y los atendemos en un horario de lunes a sábado. De 10 de la mañana a 5 de la tarde. Igual por WhatsApp. El horario es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ok. ¿Algo más que deseen agregar? Los esperamos aquí en la tienda con los mejores productos. Y el mejor servicio y calidad. Ustedes ya nos conocen. Gracias a Dios ya tenemos 2 años trabajando con usted. Por supuesto también. En la plaza tenemos 5 años ya. Ya todos nos conocen. Que nuestros productos van garantizados. Calidad y servicio. Y cualquier cosa nosotros estamos a sus órdenes. Ok. Despedimos a la señorita Lili. Visítenlo chicas. Ellos los estarán esperando para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen. También por favor para los foráneos. Un paquito de paciencia. Aquí en pantalla va a aparecer el teléfono para que ustedes se contacten con ellos. Y bueno. Yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Las quiero mucho. Hasta luego.